Hola, buenas noches. Sí, claro. Bienvenido y muchas gracias, el representante permanente de Perú, antes de las Naciones Unidas. Muchas gracias a nuestros sponsors de nuestro Presidencia Civil 2022, The AES Corporation, Citi, Corporación América y Pfizer. Señora Susan Sical, Presidente de América, estimados ministros que me acompañan, señor embajador, embajadores, embajador Manuel Rodríguez Cuadros, representante permanente del Perú, antes de las Naciones Unidas, señores representantes del mundo empresarial, estimados amigos, empresarios y representantes de instituciones norteamericanas y también de las instituciones peruanas, amigos y amigas. Para mí es sumamente importante volver acá a este espacio, toda vez que con la señora Susan también nos encontramos en otro escenario y desde acá, antes de continuar con este espacio, le invito nuevamente y vamos a conversar en el despacho. Ok. Cuantas veces te desee conversar, solamente con los ministros que vienen ahora, sino también con el resto de instituciones y organizaciones en el país. Para mí, esta cena no solamente conmueve un reencuentro, sino también nos permite organizarnos de la mejor manera. Más aún, con la señora Susan, porque encarna una confianza al empresariado, encarna un llamado a atender que atender en conjunto la entidad privada con el gobierno para cerrar muchas derechas que tienen los países y especialmente en Perú. y entiendo de que en la manera de cómo evolucionemos en forma responsable la economía de los países y el nuestro, la sociedad tiene que entender de que los movimientos económicos, la transparencia y dar seguridad jurídica al empresariado, eso también da una muestra de cómo es que el escenario político, no solamente en el Perú, sino en otros países, tiene que atender las grandes urgencias que tiene nuestra sociedad. Como ustedes conocen, el Perú es un país de renta según la clasificación en el Banco Mundial. Somos una economía que desde hace más de 20 años tiene un crecimiento importante en América Latina. Al mismo tiempo, una sociedad que ha estado fracturada por la desigualdad social, por la discriminación, incluida la discriminación racial, la destrucción y la marginación de los pueblos originarios, de los mismos de donde nosotros también provenemos. Estos pueblos que en algún momento no tuvieron una voz y que hoy es necesario construir una sociedad igualitaria, una sociedad justa. Esas sociedades que necesitan que su civilización, además que todo en el aspecto del espacio andino y en la Amazonía, necesitan la presencia del Estado. Y el Estado no la puede ser solo. Estamos convencidos de que la tenemos que hacer en conjunto con la entidad privada. Y en ese marco, yo saludo la forma como ustedes contribuyen, no solamente al desarrollo de los pueblos, sino que también enmarca dejar sentada una base en la historia de nuestro pueblo. Yo soy un maestro que viene de la escuela rural. Conozco la realidad, por ejemplo, del obrero, del campesino. Entiendo de que en el Perú profundo, en diferentes partes del país, hay organizaciones y hay una población que ha sufrido muchísimas angustias, que ha sufrido bastante abandono por parte del Estado. Sus sufrimientos también tienen aspiraciones y las ilusiones de la mayoría de los peruanos. Tiene que ser un aspecto visionario, no tener un mundo y un Perú moderno. Pero también este Perú que tiene su tradición la quiere ver en un espacio de oportunidades, en el marco económico. Y hoy hice un encuentro con la educación en estos espacios a la cual hago un llamado a ustedes para que invertamos en ellos, para que tengamos gente más consciente de que solamente la educación puede salvar a los pueblos. Y nosotros, porque estamos acá, somos producto de la educación. ¿Cuántas sociedades, cuántos compatriotas, cuántas organizaciones, cuántas generaciones no han tenido la oportunidad de, por ejemplo, compartir una mesa como esta? Porque no tuvieron el derecho a la educación. Y yo saludo este espacio, pero también nos impongo para que en forma conjunta tengamos que salir de estos desafíos a los cuales, por ejemplo, mi país en este momento tiene una gran preocupación concerniente, por ejemplo, la agricultura, el tema agrario. En la serranía del país, en las zonas marginales, donde también hay poblaciones que falta atenderlas con servicios importantes. Y por ello creo que el gobierno unido al empresariado tenemos que trabajar y dejar a un lado lo que se diga siempre, lo que se dice siempre, esa barrera entre ricos y pobres. Creo importante de que los gobiernos tenemos que ver en forma principal para resolver los temas grandes como el tema pobre y el tema de la pobreza. La extrema pobreza que también tenemos en los rincones, en los lugares más rincones del país, antes de la pandemia teníamos una población considerable en el marco de la pobreza, pero luego de la pandemia las cosas han cambiado y por la cual nos compromete a seguir trabajando para acabar con la pobreza, la pobreza extrema, la desigualdad. Si no resolvemos estos problemas como la pobreza y no las eliminamos, estas desigualdades, el Perú va a debilitar más esta cohesión social. Y los digo esto porque es solamente válido porque no solamente en el Perú, sino en América Latina, ¿no? Las desigualdades también crecen. Estas zonas marginales también crecen los conflictos sociales. Porque las organizaciones, los pueblos agendan y se generan estos conflictos sociales porque sus demandas no son escuchadas. En ese entender, y yo debo decirles que nosotros en el espacio político somos sumamente respetuosos del aspecto de la vida democrática. Somos respetuosos y seremos siempre y pido a ustedes que nos acompañen en esa línea democrática a seguir conduciendo el estilo de nuestro país y darle estabilidad y garantía y estabilidad también a las inversiones tanto nacionales como extranjeros sin ningún tipo de desconfianza. Al asumir nuestro mandato habían ciertas voces y cuando estuvimos en campaña y acá cuando nos encontramos con ustedes había un temor por parte del empresariado y se decía que se llegaba a los extremos decía que éramos un gobierno de carácter extremista comunista marxista leninista y hoy ha pasado más de un año y la realidad es otra porque no venimos de ese lado simplemente que venimos del campo simplemente que venimos de la zona rural donde están las mejores necesidades y por eso yo los invoco para que hoy en este año que ha pasado se han convencido de que el Estado sin el apoyo y sin el sostén de la entidad privada no puede sacar adelante y no puede retar y no puede sacar adelante estos grandes desafíos que tiene el país. Un aproximado de 35 millones ya de peruano que tenemos ahora tenemos grandes desafíos tenemos jóvenes que abandonan su familia cogen una botella de agua cruzan los desiertos para ir a otro país a buscar una oportunidad no las encuentran y así también tenemos las ciudades y familias fuera de las grandes ciudades del país que han abandonado su chacra abandonan su casa han abandonado el campo y se han trasladado a las grandes ciudades en busca de mejoras y oportunidades y no las encuentran y cuando no las hallan son presa fácil de grandes problemas de los ejeros de la delincuencia de otros problemas sociales y van porque desgraciadamente como se ha conducido el país siempre se ha visto en el tema de un centralismo total hoy a ustedes les consta de que nosotros estamos llevando a cabo esta forma de gobernar saliendo de palacios saliendo de los ministerios y llevando el Estado hacia las provincias hacia las regiones y ahí escuchamos a las personas que no tienen luz que no tienen agua que necesitan la presencia del Estado yo los invito a ustedes de que traslademos esta mesa a cualquier rincón del país y nos acompañen con franqueza y con toda tranquilidad vamos a dar no solamente la garantía de la tranquilidad sino que ustedes también sientan el calor y el cariño de esa gente de los hermanos aymanas de los quechos de los sashánigas de los aguapones de estas poblaciones que necesitan tener la presencia del Estado y la equidad privada cuánto me alegraría resumir estas palabras por ejemplo en una escuelita nueva construida en un hospital donde o en una posta donde que ya no solamente esté la presencia del emprendedor sino también que tenga su medicina para la educación entonces cosas así donde el desarrollo sea sostenible porque muchos años atrás se ha visto un desarrollo alternativo para lear por el momento nada más su necesidad y luego han desaparecido las oportunidades por lo otro estoy convencido de seguir luchando por la por la educación soy reiterativo en eso porque de casi nueve millones de estudiantes que tiene el país son pocos los que tienen oportunidad de tener un acceso a la educación superior a la universidad y nosotros estamos gestando por ejemplo el ingreso libre a las universidades pero la tenemos que hacer en conjunto miles de niños que se truncan en el camino que no tienen oportunidades también son fresas fases de las enfermedades tenemos un magisterio un grupo de maestros en el Perú un cuerpo de maestros que también hemos sido ninguneados yo los invito a ustedes para que también le demos una mirada a estos hombres y mujeres que son los soldados del desarrollo de la educación y que en cada rincón del país existe un soldado ese maestro una escuelita que falta implementarla el acceso al internet es una gran necesidad los equipos llegar al menos una torcha de carrozables es la última escuela que está donde no se puede llegar con los alimentos a algunas escuelas entonces todas esas cosas comprometen y vamos a ver de qué manera democráticamente en función al trabajo más comunal tengamos unas sociedades con derechos entiendo de que en el escenario político se ha visto de que la oposición de hoy es gobierno mañana decían unos entendidos en el escenario esta controversia pero hay que ver más allá del enfrentamiento de estas cosas mirar el interés nacional a mí no me mueve otro interés sino el Perú este país que es emergente pero también es un país seguro hemos venido con nuestro ministro de economía nuestro ministro de comercio exterior de relaciones exteriores nuestro ministro de educación porque son las carteras que no solamente van a abrir los espacios para dar confianza sino que también son las son las carteras donde mayor presencia necesita del estado donde todos los días un alcalde un gobernador regional un maestro un ingeniero toca las puertas de las entidades para sustraer y para jalar su derecho su derecho constitucional el derecho a la educación a la salud y por eso creemos importante que trabajemos de la mano pero también quisiera pedirle que hagamos el esfuerzo para trabajar acabando con un frágil que nos preocupa de sobremanera este problema de la corrupción el problema de la corrupción en el país se ha institucionalizado y en todos los estamentos del gobierno del estado peruano hay invicio de corrupción nosotros vamos a demostrar y la historia va a juzgar y va a ver quien es el corrupto y quien es el que lucha de verdaderamente contra la corrupción en este en este en este en este en estos últimos tiempos encontramos un sin número de alcaldes que están perseguidos no habidos otros detrás de las retas gobernadores regionales ministros congresistas presidentes de la república prójimos y otros están adentro están perseguidos que cosa está pasando entonces creemos importante darle una mirada para que las generaciones que vienen vean no solamente al Perú sino también al resto de países que hagamos una cosa con transparencia que se invierte el último centavo en ese ladrillo que falta poner allá donde falta sostener a esta a esta infraestructura a esos puentes que falta conectarnos a un lado está la chacra y al otro lado está la necesidad a un lado está el pueblo y al otro lado está la producción y que no puede llegar ahí al lado porque porque simplemente falta un puente entonces falta esa conversión falta falta esa integración yo los invito que miremos el país más de cerca y tiene todo mi apoyo tiene todo mi respaldo para caminar juntos y ver de qué manera también caminamos juntos con nuestros ministros y en ese marco creo importante decirles que siempre vamos a ser nosotros respetuosos también de los poderes que tiene el Estado pero bueno la independencia de poderes es sumamente importante pero no por el hecho de ser respetuosos de la independencia de poderes vamos a estar supeditados a cosas que políticamente quieren tapar la solución a los grandes problemas que tiene el país ustedes deben saber muy bien por ejemplo que casi los los 12 millones que tiene solamente Lima la ciudad de Lima detrás de Palacio existen familias que no tienen agua que no tienen luz y en esos cerros donde son presas de cualquier circunstancia encontramos familias que tienen de techo pedazo de plástico y familias que están esperando que se les dé la oportunidad recientemente yo quisiera compartir con ustedes hace unas semanas en Villa María del Triunfo a medianoche tenía que concurrir cuando me enteré por ejemplo que una familia un señor que tenía siete hijos este señor que había adquirido de una manera tan sacrificada un tamborcito y subía al ómnibus le tocaba su tambor y su hijita la más pequeña empezaba a bailar para llevar un pan para llevar un pedazo de comida a su mesa y una de esas noches cuando se estaba se alumbra no tenía luz no tenía agua y se alumbraba con una vela una de la mañana se produce un incendio se queda dormida la familia y entre esta se incendia su domicilio y se quedan todos en cenizas el papá se despierta con el hijo mayor y tratan de rescatar a la familia y se habían hecho cenizas incluido su tamborcito resultó el papá con un hijo mayor en cuidados intensivos y nosotros fuimos a ver a la familia y encontramos sobre un colchón en un local comunal que los vecinos habían rescatado a la familia y nos acercamos a los habitantes si habían desayunado y si habían almorzado y si les habían dado alimentos a la institución y a la escuela y los niños le dijeron señor presidente nosotros no estamos estudiando y teníamos a la aprobación afuera y un padre de familia levantó la mano y dijo señor presidente mis hijos tampoco estudian al fondo se levantó una madre y dijo señor presidente mis hijos tampoco y levantó un padre de familia otra madre de familia eran varios y diciendo que no que no pueden estudiar ahí al lado a pocos metros del palacio y a pocos metros del complejo eso es lo que leí del país entonces lo que tenemos que hacer es trabajar por ellos hagamos por ellos los invito para que vivamos este trabajo en el marco de rescatar a estas familias y darle lo que corresponde no voy a entrar en temas económicos porque tengo el ministro de economía quiero hacer la palabra en ese marco pero si quiero ver en todo caso de que el crecimiento económico de nuestros países se haga pensando en las familias ser responsables del dinero económico para garantizar no solamente a la entidad privada sino también para que el clima el clima político dé una respuesta favorable al Perú y a América Latina queremos una América Latina también unida sostenida y concluyo diciendo que a grandes problemas grandes soluciones y decirles que no vamos a dar marcha atrás en luchar por estas familias ese es va a ser nuestro trabajo permanente creemos importante decirles que no habrán frutos o respuestas inmediatas pero si en la medida que estemos trabajando responsablemente estas alternativas estas soluciones van a ser duraderas queremos concluir diciéndoles de que así como la pandemia nos ha dejado una lección en plena pandemia nos dimos cuenta cuánto ha puesto una mascarilla una pastilla y luego de la pandemia no había otro escenario sino encarnar que solucionar el problema de salud y de la vida de los peruanos era la vacunación yo quisiera saludar a los empresarios que también se fajaron por este espacio a los gobiernos a gobiernos que también nos dieron la mano y seguimos en ese plan seguimos vacunando al pueblo peruano pero más allá de eso hemos tenido que garantizar la presencialidad de los jóvenes los chicos en el colegio y por encima de todo cuando el niño va al colegio tenemos que garantizar los prejoles como se dice y eso significa reactivar la economía y se tiene que reactivar la economía de forma responsable llegando también sincerando los presupuestos de nuestros alcaldes nuestros gobernadores y a través de los ministerios que tenemos en el país que nuestros ministros hacen de todo pero cuando estamos a punto también de solucionar grandes problemas siempre hay temas o temas políticos que pasamos por estas cosas ¿no? temas de censuras temas de interpelaciones que no es otra cosa que retrae o retrasa el trabajo pero aquí estamos para afrontar los grandes desafíos históricos que tiene el país señora Susana cuente con nosotros y lo invito nuevamente a Palacio y decirle de que las grandes oportunidades como estas que sirvan para tener mayor confianza mayor certeza por parte del gobierno como reitero que así como la pandemia ha desnudado de cuerpo entero la precariedad del sistema de salud y educación en el país hoy tenemos al frente a este cuerpo de personas visibles y empeñadas en trabajar no solamente por el Perú y por el resto de los países permítame conceder la palabra nuestro ministro de economía y luego nuestro canciller nuestro ministro de comercio exterior y nuestro ministro de educación y termino diciendo que la reactivación económica no se hará solamente por parte del gobierno sino en conjunto con cada uno de ustedes muchas gracias muchas gracias 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 gracias